Los resultados obtenidos en materia económica con la campaña que Super Selectos lanzó en el mes de julio para reducir precios en más de 800 productos son positivos. Hemos generado un ahorro extraordinario a través de estas medidas de 1.5 millones de dólares, 3 millones de dólares en dos meses. Inicialmente fueron bajas en promedio de 12% en cada producto, pero en algunos casos se logró alcanzar descuentos de hasta un 18%. Clientes de la cadena Super Selectos dicen estar satisfechos con los ahorros que perciben al realizar sus compras. Tienen varias ofertas cada semana y eso nos ayuda muchísimo al bolsillo del salvadoreño. Pero Super Selectos decidió dar un paso más, lanzando la segunda etapa de la campaña que agrega 1.500 productos a las rebajas en los precios, generando ahorros desde un 35% hasta un 50% para los salvadoreños. Reduciendo sus precios en oferta, en una herramienta que el cliente nos ha dicho que funciona muy bien y que se siente muy agradado con la misma. Nosotros nos estamos apretando el cincho, haciendo sacrificios porque sabemos que en este momento nuestro pueblo lo necesita. Aseguraron que la campaña se mantendrá durante lo que resta del año, tiempo en el que se estarán haciendo estudios constantes de la economía de los salvadoreños. Y aprovecho el momento para hacer un llamado nacional a que nos acompañen todos en esta gran iniciativa, en estos tiempos de tanta necesidad. Hoy más que nunca se trata de sumar. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.